Una delicia esta canción, eh. La velocidad se me hace muy bien, güey. Hola amigos, ¿cómo están? Luis Alonso aquí con ustedes con otro video reacción. Ya nos tocó otro video calientito ahí para que te pongas cómodo o me acompañes a ver este video. Y el día de hoy, a pedido de varios comentarios, varias personas, me pidieron que vea el video de Tico Tico de Paco de Lucía. Anteriormente ya he visto videos de Paco de Lucía, este men, y me han dicho ahora que vea el video de Tico Tico, ¿ok? Lo que me gusta de Paco de Lucía es que cada vez encuentro un nuevo video, una nueva joyita que me rompe el cerebro, me dan ganas de agarrar mi guitarra, ponerla en fogata, no sé. Así que hoy vamos a ver el video Tico Tico. Y lo diferente aquí es que yo no he visto el video completo, me he echado unos 20-25 segundos nomás, como para agarrar más reacción, porque siempre sus videos me dejan así, boquiabierto. Así que acompáñame, agarra una bebida, unas papitas, la pareja, novia, novia, dile, espérame un ratito, voy a ver un video. Y vente conmigo a ver a este fenómeno de la guitarra, es muy bueno, te vas a sorprender. Un detallito antes de empezar, será posible llegar a mil likes en este video, así que si te gusta el videíto no te olvides dejar la marita arriba para llegar a los mil likes. Y bien, ya tengo aquí el video cargadito, Paco de Lucía Tico Tico, 2 minutos 24 en blanco y negro por cierto el video. Como ya sabes la dinámica, vamos a reaccionar, analizar dentro de lo que yo pueda, porque este men es un fenómeno. Así que, sin mucho verbo, le vamos a dar play así rapidito. Qué buen audio, qué buen audio estos videos antiguos, ¿no? Siempre quedo sorprendido. Ahí está, tico, tico. Rapidito, ¿eh? Me parece, a ver, primer detalle, trae aquí un capo, ¿no? ¿Aquí está? Sí, aquí está. Ok. Qué rico, ¿no? El rinito, como le entra, ¿no? Mira eso de Lucía. Yo creo que esa es una de las cosas, Paco de Lucía, que tienes, lo limpio que es para tocar la notita finita, tiquitito. O sea, parece un teclado, pues las notas, o sea, cada nota, cada transición, cada movimiento, bien tocado con el espacio que merece. Yo creo que eso es lo que lo define, ¿no? La disciplina que tiene. Me queda la duda del capo, ¿en qué estará este men tocando? A ver. Creo que el capito aquí en el segundo traste debe ser un fa sostenido, ¿no? ¿Menor? Ok, ok. Merudita es. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Ok, ok. Bueno, yo no, es lo único que yo puedo sacar. Seguimos viendo un poquito más. Entradísimo, ni ve la guitarra este men. Así. La velocidad y la disciplina que tiene es lo que me va a hacer. Mira. Qué rico. Yo creo que eso, yo personal como guitarrista, ni siquiera considerado pro, creo que esto sería mi máxima velocidad con los dedos, así en concentración. Pero estaría concentradísimo, todo rojo, mirando para adentro, así tratando de darle exacto. Y él como si nada, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, tocando. Ah, mira. Ah, mira qué bonito foco. El movimiento de la mano derecha, ¿no? O sea. Muy bien. Una delicia esta canción, ¿eh? La velocidad se me hace muy bien, ¿verdad? ¿Qué pasó? Espérate, Paco. ¿Cómo que vas a subir la velocidad? ¡Ja! Espérate, espérate. A ver, a ver, espérate. Hasta parece que le aumentaron la velocidad en el video, ¿no? No, pero... Sí, parece como que lo aumentaron por dos, ¿no? No, Paco, ¿de dónde saliste, hermano? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste de pequeño? ¿Qué sopa te dieron? ¿Qué líquido? ¿Qué licuado? ¡Dámelo! No, no, por cierto, eso ha sido años y años, él mismo lo dice, de practicar, practicar, practicar. Pero es increíble lo que hace. Pero sobre todo tienes que tener en cuenta que en la guitarra, ¿ok? Uno diría, eh... Teniendo una púa, ¿ok? Una uña, pica, como le quiere decir. Y de abajo hacia arriba. Puedes alcanzar una velocidad bastante considerable. Yo no soy mucho. Pero incluso yo, para hacerlo a mi máxima velocidad y eso que estoy lastimado del dedo, mañique. Me tengo que concentrar como que darle mi máximo. Pero este men, o sea, este men está tocando relajadito. Como que un poquitito sufridito, así cualquier cosita, ¿no? ¡Ah! No, hombre, no, 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 eso está brutal. Ay, Dios mío, esta noche hago fogata con mi guitarra, yo creo, ¿eh? Se acabó. O sea, llevar el tiempo, la ejecución, la precisión. Date cuenta, mira. O sea, la rapidez que trae. A ver, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Volvió a subir de velocidad o me estoy yendo con la finta? Espera, sí se ve más agresivo, ¿no? A ver. Parece que va igual. ¡Ay! Yo creo que es más agresividad que le meten. ¿Eh? ¿Qué creo que ya amarran? Te digo que cada vez que veo un video nuevo de Paco de Lucía es una sorpresa, es algo, una joya. La velocidad, o sea, según yo, bueno, te digo, lo que él está haciendo facilito para mí, yo creo que es mi máximo y tengo que estar recontra concentrado y haber calentado lo suficiente para darle. Este men lo hizo como si nada, no da cuenta que el men se estaba rascando la cabeza, se echó un café. Y después lo subió a la velocidad, o sea, la velocidad que agarra aquí ya es... ¿Escuchara? Y la disciplina, lo limpio que es, le atina a todas las cuerdas, no se atrasa, no pierde concentración o no. Yo sigo diciéndolo, lo voy a seguir diciendo aquí en adelante, este men es de otro planeta en la guitarra. Yo creo que no hay nadie que se le compare de lejos, está muy, muy arriba. Yo creo que debemos usar su video como una clase de motivación, aunque dan más ganas de quemar la guitarra en el buen sentido de la palabra, lo digo. ¿Por qué? Porque para uno que toca guitarra, incluso yo que, pues ahí medio que enseño por internet y todo eso, veo a este men agarrar su guitarra y llegar a esa velocidad, presión, todo. Yo me quedo, me saca de onda completamente, pero bueno. Siempre tiene que haber un capo, yo creo que el capo, el dios de la guitarra es Paco de Lucía, sin duda alguna. Muchas gracias por haberme sugerido este video, de verdad. Todos los videos de Paco y Lucía siempre son un placer, una joya verlos. Si por ahí hay otro video que tenga escondido, no tan popular, donde el destruye la guitarra, por favor, comentenmelo, pongan en los comentarios aquí en la parte de abajo, mándame inbox, no sé. Pero ahí déjamelo saber. Muchas gracias por haberme acompañado en este video, les agradezco mucho haber estado aquí a mi lado si sigues aquí con el video. No te olvides también de dejar tus comentarios, sugerencias, opiniones, lo que tú gustes en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós.